Ya está con nosotros nuestro compañero Héctor Vadillo, a quien me da mucho gusto saludarlo. Él recuerden que nos acompaña lunes, miércoles y viernes desde Europa. Esta sección donde se habla de la información internacional que se genera allá, podríamos decir, en el viejo continente o que impacta de alguna manera ahí. Y para eso tenemos pues la información de Héctor Vadillo. ¿Cómo estás Héctor? Muy buenas tardes. Me parece que hay todavía un problema con el audio. Vamos a solucionarlo ya en unos instantes. Ya está con nosotros Héctor Vadillo desde Europa. Allá por supuesto ya es la tarde, ya un poco antes incluso de ingresar la noche en España. Y estamos ya nada más afinando los detalles del audio porque al parecer se perdió la comunicación. Pero ya, ya está con nosotros Héctor Vadillo. ¿Cómo estás Héctor? Muy buenas tardes allá en España. Hola Sosimo José. Buenos días allá en México. Buenas tardes aquí en España. Saludos a todo el equipo de Contralínea. Pues es un gusto escucharte y preguntarte sobre esta agenda que nos propones. Hay datos de que ha aumentado el consumo de fentanilo allá en España. Se trata de que se prenden las alarmas toda vez que hay crisis que padece, por ejemplo, Estados Unidos de una manera muy cruenta, como no se había visto probablemente con este tipo de drogas duras. Pero bueno, ya hay información sobre esto en España. Así es Sosimo, pues aquí el consumo es autorizado de alguna forma de fentanilo en España, pero se ha multiplicado por cuatro ante la preocupación de que genere una epidemia sanitaria como sucede en países como Estados Unidos. El fentanilo es una sustancia 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina, según datos del diario El País, pues lo que puede provocar una grave adicción a quien lo consume. Hasta ahora el país ibérico se ha hecho a controlar de manera estricta el consumo de esta sustancia que se utiliza en un fármaco para aliviar el dolor en cuestiones prácticamente de segundos y mantener un estado de bienestar, según informes de los medios de comunicación. Sin embargo, el consumo de esta sustancia altamente adictiva ha crecido de manera exponencial. Así lo dice la encuesta sobre alcohol y otras drogas en España, ya que en solo dos años se multiplicó por cuatro la cifra de consumidores. Para evitar el descontrol del uso de este opioide, el Ministerio de Sanidad español creó una especie de visado especial en el año 2021 para recetar los medicamentos que contienen fentanilo para una situación muy específica que es el dolor oncológico disyuntivo. A pesar de esta medida, autoridades españolas se mantienen muy alerta para evitar una epidemia de consumo como se sufre en países como Estados Unidos. Por otra parte, Héctor Vadillo, después de un año de guerra entre Rusia y Ucrania, el presidente Vladimir Putin, presidente ruso, viajó a algunas zonas ocupadas o liberadas por Rusia. Así es, José, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, viajó a Kherson y Lugansk, dos territorios ocupados por el ejército ruso en Ucrania. Y pues nadie esperaba que Putin viajara a estos dos territorios que se mantienen en combate activo, en donde visitó pues cuarteles militares y pidió un informe actualizado de la situación. Utilizando un helicóptero, el presidente ruso se trasladó entre ambas ciudades y ya se cuestiona en medios occidentales de la veracidad de estas imágenes que se han difundido a principios de la semana. Desde Ucrania se critica que la visita de Vladimir Putin se hizo en los lugares donde se han cometido abusos masivos por parte de las Fuerzas Armadas Rusas. Pues así es Héctor, se trata de información por supuesto polémica en Europa y en todo el mundo. Recordar que precisamente estas zonas de Kherson y Lugansk pues han sido repúblicas que mediante un plebiscito previo han considerado sumarse a la Federación de Rusia. Son poblaciones rusófonas y por supuesto de la parte ucraniana pues señalan que no hubo tal plebiscito o que estuvo manipulado y siguen diciendo que es parte de Ucrania, pues es precisamente el corazón de este conflicto. Y en otra información, esta que tiene que ver pues con la ciencia, pero también con el mundo de la información, nos comentas que hay una fotografía creada con inteligencia artificial que ha ganado incluso un concurso. ¿Qué fue lo que pasó con esta fotografía generada por inteligencia artificial? Sí, ya hablábamos antes de cómo la inteligencia artificial pues ha aparecido últimamente en internet y pues en este caso una imagen creada con inteligencia artificial ganó un prestigioso concurso de fotografía y su autor rechazó el premio. La intención del autor de la imagen, según cuenta en una entrevista, el fotógrafo alemán Boris el Daxen utilizó su trabajo creado con inteligencia artificial pues para demostrar los peligros de esta tecnología al ganar el primer lugar en los premios mundiales de fotografía Sony. Los jurados del certamen no fueron capaces de identificar la trampa del fotógrafo que a través de un comunicado rechazó el premio en la categoría de mejor creativo. En el mundo de la música también se ha utilizado la tecnología de inteligencia artificial para generar canciones de artistas que ya no han grabado otros contenidos como es el caso de Oasis. Esta nota ha levantado un gran debate en todo el mundo de las artes y sobre todo en este caso en el género de la fotografía que ya cuenta con herramientas que utilizan la inteligencia artificial para crear contenidos de autor. Interesante sobre todo el rechazo y de que el jurado pues ha de ser de otra época que no se dio cuenta de la trampa. Pero en el mundo del deporte Héctor, ¿cómo anda la jugada en Europa de la Champions? Bueno, pues ayer la victoria por dos goles a cero del Real Madrid contra el Chelsea, pues los merengues se meten a otra semifinal en la Champions League. Dos goles del brasileño Rodrigo fueron suficientes para que el Madrid avance a las semifinales de uno de los torneos más peleados en el fútbol europeo. Es la onceava semifinal que jugarán los merengues en la Liga de Campeones. Un equipo sólido que se perfila como favorito para ganar el torneo de clubes europeos. Hoy se sabrá quién será el segundo semifinalista que saldrá del juego entre el Manchester City de Inglaterra y el Bayern Múnich de Alemania. Un gran juego sin duda donde el equipo inglés dirigido por Guardiola es el favorito para que pase a la siguiente ronda y enfrente al Real Madrid. Pues interesante, por supuesto, este mundo del fútbol, que es precisamente el que se está jugando en ese torneo, pues el mejor soccer del planeta. Pues muchas gracias Héctor Badillo, a reserva de que consideres comentar algo más. Agradecemos mucho este reporte que nos ofreces desde Europa. Gracias Osimo, José. Saludos a todo el equipo de Contralínea y el auditorio. Nos vemos en la próxima emisión. Contralínea